Bueno, Antonio, ¿cómo le va? Es un placer otra vez charlar acá con ustedes. Pero estoy comprando dólares, estoy comprando dólares. Bueno, parece que ustedes lo que está haciendo es subir la cotización, entonces, porque por lo que uno ve, ha subido 18% en lo que va de mayo hasta ahora y todavía faltan, quedan algunos días del mes. Ahora le hago una pregunta. Los superanalistas dicen que la gente está saliendo del plazo fijo y que se va al dólar blue. Digo, ¿están locos o comieron barro anoche? Si yo estoy, claro, si yo estoy con plazo fijo, tengo la plata blanqueada. Me puedo ir al dólar MEP, pero no me voy a ir al blue a negrear mi plata. Y, pero por ahí lo vas a sacar del plazo fijo, sacás los pesos, te vas a una cueva y el dólar abajo del colchón, Antonio, es prácticamente un deporte argentino. Después de la cueva me va a costar blanquear esa plata porque se va del circuito. Yo creo que hay otro factor. Hay otro factor. A ver. Primero, el tema misiones, el tema... A ver, la gente empezó a pensar que esto le faltaba credibilidad. Milei perdió en las últimas semanas credibilidad. El empresario dice, no, yo esto... Ahora tengo miedo. Voy y me refugio de nuevo. Está olfateando, entonces, una cuestión de credibilidad o de confianza en el gobierno en esta subida del dólar. Yo creo que tiene que ver pura, única y exclusivamente con la credibilidad. Insisto, si yo tengo plazo fijo, me voy al dólar MEP. Si me estoy... Si está subiendo el dólar blue, es porque hay gente que se hace lo que usted dice. Me voy, me escondo lo que tengo, lo que sea, lo que vendí, y escondo el paquete de plata. Sí. Sabemos, Antonio, que la cotización del dólar la mueven los grandes jugadores, ¿no? Ni usted ni yo que podemos meter un verde bajo el colchón. Y gracias, elines. Y gracias, la otra mujer... Así es, la otra mujer... Y gracias, después de aprender la empezar. Hay que ver